Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Un montón, mujeraza, fibra y masa, carnaza y masa, esas calzas, ese mejillón buscaba en salsa. Canté primero yo, no hay más taza. El único choma en su whatsapp, el chicharrón más grasa, me telebraza, pasa nalga milanesa, no mostaza. Trae ese pan que papá lo amasa, me haga zaja, mamasa y jefa. Lleva las cuentas, la ganancia, paga las deudas. De 500 a la tanga, los de 1000 a las tetas. No dice plata, humilde, dice moneda. La verdadera caballota, se entiende más. Lucite, Tota, el que te apriete más. Mirá ese ojete pa, cero catetes, real. Esas son un reggaetón, ellas de verdad. Y pa' toda esa calidad, lo que se merece. Ni chiquitaje, ni chamuyo. Y acá está el jefe. Sienta el pulso, como late y crece. Lo suyo, eh. Lo que le pertenece. Ajá. Sí. Lo que le pertenece. No se malandro de América, mami. Yeah. Défile, ma. Humille y arruine, ma. Humille. Agítela. Apriete y hostigue, ma. Vacílela. Juegue y complíquela. Cocine, ma. Muestre y explíquela. Drama o celo, cero. No le cabe. Y menos por las pelos, que se laven. De en serio, cero duelo. Sabes lo que vale. No patines, genio. Porque te recabe. Y si te cabe, bye, chao. Y chao, plané. Por hacerte el miau, fao. No hay pane. Todo eso está solao. Bye, fané. Seis round, diez round. No quiere que acabe. Y la clave, la llave que abre ese portón. La carne entre esos panes, ahí soy yo. Por eso me cocina con amor. Coca-Cola y sangre, más vale. Cero show. En mi negrita, dueña del asunto. La llame y grita, pa. Eso es mío y punto. Soplando guita o en la lona, mami. Siempre junto. Cortita, eh. ¿Qué onda? Llego el nenuco. Mi bebita, pana. No hay más cupo. Me dice, na te preocupé. Que yo me ocupo. Todo eso, papá frita. Ni chance, turco. Este ángel. Eres el cuco. Eres el te cuco, pa. Yeah. Yeah. A ti te entorró. Defile, ma. Uniche y arruine, ma. Arruine. Agítela. Apriete y hostigue, ma. Arruine. Vacílela. Juegue y complíquela. Arruine. Cocíne, ma. Muestre y explíquela. Hít. Uniche yổ. Noche. 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 Gracias.